De terminar el campeonato, un campeonato positivo, bueno, seguro, imagino, con una derrota. No hemos terminado como queríamos, pero bueno, tenemos que mirar un poco ahora lo que han sido los 19 partidos, ¿no? Se no había puesto el partido de cara y después han sido goles realmente que nos han sorprendido un poco, fuera del desarrollo del partido, si bien Tigre empezó a jugar bien después las expulsiones, después el partido fue bastante parejo, ¿no? No creo que haya sido con igualdad numérica esa diferencia, pero bueno, este fútbol, hemos hecho un gran torneo, el equipo ha mejorado, en parámetros muy buenos, con gente joven que da ilusión para mirar para adelante, ¿no? ¿Algo de lo que pasaba en el Monumental? Yo en realidad me enteré al final, ¿no? Ningún jugador estuvo preguntando nunca el resultado, porque siempre dependíamos de que nosotros pudiéramos ganar, y a partir de ahí eran nuestras posibilidades, ¿no? Mauricio, lo que dijiste del análisis de 19 fechas, ¿cuál es el análisis, el mejor, supongo, más allá de haber caído hoy? Lo que le dije a los jugadores, que han crecido muchísimo con respecto al torneo anterior, un compañero habló que, de hablar del descenso, empezamos a hablar del campeonato, en solo 12 meses, y bueno, eso es un cambio a nivel de mentalidad importantísimo. ¿Qué pasa con el equipo, Mauricio? Y nos faltó un poco más de fútbol, nos faltó más fútbol, tener más claridad e ideas para concretar las situaciones en los momentos apropiados. ¿Cómo? ¿La lucha muy atrás a Tigres? No, Tigres jugó como siempre, nada más que, bueno, como dije, todos los goles pocos tuvieron que ver con el desarrollo del encuentro, ¿no? Es muy temprano, Mauricio, pero ¿te lamentás más que otros el partido con Godoy Cruz? No, porque fueron muchos partidos los que dejamos escapar, pero yo creo que todos los equipos que terminamos por ahí cerca, pocos estarán pensando lo mismo, gimnasio lo mismo, yo creo que una crítica puede ser la cantidad de empates que vimos en casa, ¿no? Esa es la cuestión a corregir, ¿no? Imagino en el balance, en la parte negativa, eso es lo primordial. Es lo más difícil, ¿no? Tener capacidad para desdoblar equipos que se meten atrás, ¿no? Le cierran espacio, hoy en fútbol argentino, a nivel defensivo los equipos, la mayoría, trabajan muy bien, y ahí es donde está, ¿no? La mayor dificultad. Le preguntamos siempre, terminó yendo Sebastián, nomás fue el último partido que no había ese pase. Sí, sí, he tenido el privilegio, ¿no? De trabajar con él, nos ha ayudado muchísimo en este año, ha sido un líder desde dentro y fuera de la cancha para nosotros y la verdad que estoy agradecido por haber trabajado con él, pero sobre todo cómo se ha comportado con los compañeros y con respecto al club, ¿no? Eso es lo más importante. Mauricio, ahora sí te vas a sentar como dirigente lo más rápido posible esta semana. Esta semana vamos a hablar. Ahí se va Mauricio Pellegrino de esta posición. ¡Gracias! 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 Cereales La Pampa Alimentos para mascotas todas las marcas Distribuidora oficial, vagoneta, pampa y estampa Diagonal 74, esquina 29 Teléfono 0221-457-0240 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!